A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailarlo a sola, conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito, contenta, dice A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailarlo a sola, conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito, contenta, dice Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay, suave, suave, que me estás matando, mi amor Suavecito, suavecito Pero ven, cosa rica, ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga más, tú eres mi amor Suavecito, suavecito Una linda sevillana, le digo a su maridito Una linda sevillana, le digo a su maridito Me vuelvo loca chiquito, con la música cubana Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Como quiera, como quiera, ven Pero ven hacia mí Suavecito, suavecito Dame un besito así Arrrrr, repuña y espuma Suavecito, suavecito El son es lo más sublime Para el alma divertir El son es lo más sublime Para el alma divertir Se debiera de morir, bien por lo bueno no lo estime Suavecito, suavecito Cosita rica así mami, despacito Suavecito, suavecito Te quiero tanto en la vida y tú lo sabes que te quiero con cariño y amor Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga mamá ya te voy a vacilar Suavecito, suavecito Vamos a seguir bailando este baile popular Suavecito, suavecito